El INEG dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con cifras actualizadas al tercer trimestre del presente año. En el caso de Veracruz destaca que la población económicamente activa pasó de 3.382.000 personas a 3.312.000, que la población ocupada disminuyó en más de 56.000 personas y que la desocupación también se redujo. Hay un dato que destaca, aunque bajó el porcentaje de desocupación, se perdieron en un año más de 56.000 empleos en Veracruz, sobre todo en el sector primario de la economía, en la construcción, el comercio y los servicios. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx.